Cuando llueve no hay permiso para salir o pasear A través de mi ventana con la lluvia amiga me pongo a jugar Con gotitas me dibuja todo lo que quiero ver Yo le muestro mis juguetes con la lluvia amiga me voy a entender Tengo un monito que hace chin chin y una escopeta que tira pum pum Un juego de carpintero, un carro lechero, un auto y un tren Tengo un payaso que tiene un pompón y cascabeles que suenan clin clin Un caballito y un trompo, un gran barrilete y un mono patina Señora lluvia dame un charquito para que flote mi botecito Señora lluvia a donde irás, el arco iris viene detrás Tengo un monito que hace chin chin y una escopeta que tira pum pum Un juego de carpintero, un carro lechero, un auto y un tren Tengo un payaso que tiene un pompón y cascabeles que suenan clin clin Un caballito y un trompo, un gran barrilete y un mono patina Señora lluvia dame un charquito para que flote mi botecito Señora lluvia a donde irás, el arco iris viene detrás Señora lluvia a donde irás, el arco iris viene detrás